El show comenzaba con Randy Orton que venía a decir Gané la mejor lucha de la historia de todos los tiempos Y soy el mejor luchador de la historia de todos los tiempos Parece que el borracho de Daniel Ryan le convidó un poquito de su jarabe para la tos para decir eso, ¿no? Viene Christian para decirle, cuídate la espalda porque Edge va a volver y se va a redimir, ¿eh? Ojo, esto no termina Y Randy Orton le dice, ¿a vos qué te importa? Esto no te incumbe A mí se me hace que vos querés una lucha más y te la voy a dar esta noche Y si no te presentás o no das respuesta es porque sos un cobarde Angel Garza vs Kevin Owens mano a mano Una lucha bien X, no importa demasiado, Andrade distrae un poco a Kevin Owens Un poco para ayudar a Angel Garza pero lo termina perjudicando y gana a Kevin Owens con su stunner Selena Vega que se había ido vuelve para decirle que tienen que solucionar sus cosas entre los dos No pueden estar peleando, deben ser aliados, no enemigos Me hubiese gustado que en ese momento Andrade le aplica una Hammer Lock DDT a Selena Vega Hubiese estado buenísimo pero eso no pasó Tenemos un segmento para cerrar algo que desde el inicio fue una pérdida de tiempo Primero suben Bobby Lashley MVP, bueno, diciendo que todo culpa de Lana, perdieron con Drew Y bueno, Drew tiene la responsabilidad de darle revancha, es un campeón Luego llega Lana y dice no puede ser esto que aquello Y Bobby Lashley quiere el divorcio, al fin, digo Todo lo que pasamos con Lana y Lashley y Ruse fue una pérdida de tiempo Y bueno, al fin le pide el divorcio Tenemos esta cagada de combate de Street Profits y Viking Rider Haciendo equipo para enfrentar a Akira Tozawa y otros ninjas Una absoluta pérdida de tiempo, ganaron bien fácil el Street Profits y Viking Rider No te conviene mirar para nada Luego el Gigante se mete al ring, el Ninja Gigante no Pero viene el Big Show al rescate, que ahora el Big Show es Face Recuerden que el Big Show en WrestleMania era Gil, ahora se volvió Face Y así nuevamente, como los cambios de humor que tiene el Big Show de siempre Tenemos un intercambio aburrido entre Seth Rollins y Rey Mysterio No interesa, no importa su rivalidad, totalmente soporífera Y encima para colmo le ponen al Dominic Este que viene y ataca por la espalda a Seth Rollins Y sale corriendo así como Wynn, cagoncito que es Empieza a correr de Murphy a Thin Theory No puede ser que este papanatas ataque a un campeón mundial como Seth Rollins Dejate de joder hermano, que payasada Nah, dejate de joder Lynn Morgan y Natalia vs The Iconics Me gustó, me gustó esta lucha, estuvo entretenida, interesante Fue cortita, hicieron lo suyo y ya Esto es así, esto es así No me complique la vida, dale a lo que viniste A lo que viniste perra, así tiene que ser Dale, dale, hacé a lo que viniste Para eso te pago, ¿no? Y fue buenísima esta lucha, me gustó Concisa, un par de muevitas locas y ya, listo Ganaron a The Iconics y luego lanzan un reto a las campeonas Sasha y Bull Taly Le dicen, más vale que nos des una revancha mano a mano por los campeonatos en pareja femeninos Y si no es ahora, nosotros conocemos a alguien al cual le hacemos una f*** y nos consigue esa revancha No, fue todo un broma, fue todo un broma Bueno, ¿sabes qué? Si se quieren vengar de mí, hagan bromas de f*** No, 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 por favor, no me manden a sus haters No, no Natalia, culpa de la derrota a Lynn Morgan, le dice Qué bulta que sos, por tu culpa perdimos, rajada acá Y Lana aparece, le dice, te entiendo, yo estoy igual, me piden el divorcio, va Y ojo ahí con esa alianza bizarra entre Lana y Natalia que puede suceder MVP tienta a Apolo Cruz con unirse a sus representados Si es que quiere conservar el título de los Estados Unidos Pero Apolo dice, no, gracias, estoy bien así Ric Flair le pregunta a su hija, hey, ¿qué onda? ¿Cuál es tu próxima movida? Yo no le hice, ¿qué? ¿el próximo título por lo que voy? No, 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 ¿quién te cae mal? Decime, yo quiero saber, soy tu padre Yo hago lo que quiero, dice Charlotte Apolo Cruz vs. Shelton Benjamin No sé si era titular o por nada, no entiendo bien la diferencia Creo que era por nada, pero la cuestión es que Shelton Benjamin casi se dio la victoria con trampa Y el que terminó llevándose la victoria fue Apolo Cruz y con trampa Prendiéndose de las cuerdas Ojo, y la ambición de Apolo por retener su título No lo lleve a volverse heel Y quién sabe, a liarse con MVP Que está teniendo su propia turma de afroamericanos Drew McIntyre y Ortruth vs. Bobby Lashley Y MVP, supuestamente en un combate Winner, Ty's All, pero en unos segmentos de backstage Ortruth lo arregló y dijo, mira, no va a ser por mi título, va a ser por el WL Championship Nada más Así que esta lucha fue solamente por el WL Championship Gracias a Ortruth en unos segmentos que se vio que estuvieron bien El combate pasó a Ortruth mayor parte del tiempo luchando Y Drew sufriendo porque no perdiera a Ortruth Porque si perdía a Ortruth, iba a perder su título Después Drew entró a la lucha, dominó más en el combate Y finalmente le dio el tag a Ortruth para que derrote y le haga el pin A un MVP ya hecho bosta Así que la victoria fue para Drew McIntyre y Ortruth Retiene su título el campeón Bayley y Sasha Banks llegan a dar todo el cringe Como siempre, una promo aburrida, nefasta, mediocre Las heels más mediocre de las historias son estas Son ridículas, patéticas, caricaturescas Son todo lo que está mal Encima, más cringe todavía es que Sasha bautizó a Bayley Como Bayley 2 Straps Sí, porque no quería copiar el Becky 2 Bells Así que no usó la palabra 2 ni la palabra Bells Utilizó el 2 en español y Straps O sea que es Bayley 2 Correas Patético totalmente, suena muy mal Vinieron a Saikon y dijeron No, no le vamos a dar nada Y Peyton Roy le dio una bofetadita ahí a Sasha Banks Y Bayley dijo Este era mi cumpleaños, lo arruinaron Tienen la lucha que pidieron Y así Así se pacta la lucha para la semana que viene Por los campeonatos femeninos en pareja, nadie le importa Lucha por el campeonato femenino de Raw Nia Jax vs Asuka La revancha que no era necesaria Que tenía que haberse cerrado en Backlash Pero rellenan el show con esta lucha Que no interesa, no importa demasiado Fue lo mismo que en Backlash Bueno, confieso que fue un poquito mejor que en Backlash Pero tampoco importaba Al final, Nia se enoja Porque el árbitro no quiere hacer la cuenta Cuando Asuka tiene las piernas debajo de la cuerda Empuja al árbitro El referee está a punto de descalificar la lucha Aprovecha a Asuka con un roll up y se lleva la victoria Así que otra victoria mediocre Y seguro esto va a seguir Lamentablemente Finalmente teníamos la lucha sin sancionar Christian vs Randy Orton Christian lo había pensado Y en una parte del programa lo había aceptado Así que se iba a dar finalmente la lucha Ric Flair vino y le dijo Pará hermano Te aviso por última vez que no lo hagas Y Christian dijo Tengo que hacerlo Y ahí Ric Flair le dio un golpe bajo a Christian Como siempre Ric Flair El jugador más sucio de este deporte Y ahí es donde Randy Orton Aplica su punk kick Para llevarse la victoria Y lo mejor fue el final Porque Randy Orton re loco le decía Te dije Te dije que no te metas Yo estaba haciendo bien las cosas Y vos veniste Y empezaste a decir eso Y tuve que hacerlo Este es mi trabajo No te tenés que meter en mi trabajo Este es mi estilo de vida Y si venís Y lo siento hermano Te tengo que destruir Perdón Pero es así esto Genial lo de Randy La nota de este roll Es un 1 con 75 Un punto por la punk kick De Randy Orton 50 centésimos Por esa lucha simpática De las Iconics Contra Natalie Lynn Morgan Y 25 puntitos Por esa interacción Que hubo en el programa Entre Ortruth Y Drew McIntyre Que me pareció simpática Me gustó bastante Y les recomiendo Que la vean ahí Por YouTube ¿Entendés? Busquen ese segmentito Ahí donde estaban Drew y Ortruth Y véanlo Están por ahí Están muy bonitos Así que se llevan Un digno Y bonito 1.75 Denota este roll Y bien amigos Esto fue todo Ya sabés que si te gustó Dale like, comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme en todas mis redes sociales Yo soy Warcadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No lo intentes en casa No lo intentes en casa ¡Viva la monta! ¡Viva la monta! ¡Viva la monta! Gracias por ver el video.